Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Fuera, donde estaremos hablando esta vez de lo que han sido las repercusiones que nos dejó la Copa América. Como siempre, como siempre, Estefano Sabatini, quien les habla, Hernando Fernández, y bueno, nuestros pasantes los vamos recogiendo, acá están por ahí atrás. Su reina solo auto excluyó el programa. No he dicho nada, ok? Cuidado. Bueno, nada, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Brasil, campeón de América, Estefano, muchos dicen que esta Copa estuvo servida para Brasil. A mí no me parece, me parece que era el mejor equipo de esta Copa. Por cierto, mi respeto es al equipo peruano que dije en la admisión anterior, que eran tres grandes y Perú, de verdad que no me lo esperaba, pero el tío de Galería es un duro. Y un aplauso para la selección peruana. Cuéntanos un poquito, ¿cómo viste ese triunfo de Brasil? Mira, era un triunfo esperado, porque era quizás el equipo mejor armado, con mejor juego, con mayores estrellas, pero más allá de eso, yo creo que fue el que durante el camino logró demostrar más solidez defensiva, un mejor ataque. que fíjate que en ningún momento, todas las veces que estuvo por debajo o que se vio atrapado en un cierto sentido, lograba salir de esa situación con una tranquilidad increíble, lo cual demuestra que es un gran equipo y que hay una mano de un entrenador, que hay una preparación, además de jugadores de altísima calidad. Unas estrellas, y bueno, el consuelo de todos los venezolanos, a un 0 a 0, sé que todo el mundo dice que eso es un consuelo y tal, pero bueno, me traigo, me empapó a hacer un tipo de... ¡Oy! Pero a cualquier cosa, Brasil está para ganar el Mundial. Claro, sí, sí. Brasil está para ganar el Mundial, y Venezuela aún le falta, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, la selección peruana, la selección peruana, otro equipo que se supo reponer de un 5 a 0, el Tigre Gareca hizo un trabajo excelente cuando estos muchachos, los logra clasificar un Mundial, los logra llevar a una final de la Copa América, y bueno, lo que se perdió Argentina, con el Tigre Gareca, y ahora con Leonel Scaloni, y ahora Messi llorando al estilo Maradona. Y me va a perdonar, Messi, Messi, perdóname, pero... Eres mi ídolo, hermano, pero no tenía por qué hacer esa ridiculeza. No, la verdad, me pareció un comentario muy fuera de lugar, innecesario, no se ha falta... No le hace falta, no le hace falta, a Messi no le hace falta... Y más allá de que a Messi no le hace falta, a Argentina no le hace falta esto. A Argentina vino a Argentina, por supuesto, y vino demostrando mucho en los últimos dos encuentros, sobre todo contra Chile, se vio a Argentina, a pesar de las bajas que tenía, como de Hueva Cuña, o de Lautaro Martínez. Fue un equipo que fue de menos a más, y está incluso para dar mucho más, eso sí, con cambio de técnico. La frustración de Argentina, que hace su mejor partido en los últimos 15 meses, y Brasil le gana, pero Brasil le gana... ¡Ganando! Argentina fue un tremendo partido, pero Brasil es Brasil, hermano. Y más allá de esa rivalidad, no pueden decirnos nada. Y bueno, esto es lo que nos ha traído la Copa América. Brasil campeón, Argentina llorando, Perú es un campeón, Venezuela empatando a cero con Brasil. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, con nuestro resumen de lo que ha sido hasta el final, lo que dejó la Copa América el mejor jugador del torneo para ti, ¿cuál fue? Para mí, yo estoy de acuerdo con Everton Cebolinha, sin embargo, quiero poner también a un lado a Lautaro Martínez, que me parece que fue un jugador que vino siendo banca, entre comillas, porque realmente el Cunagüero es el Cunagüero, pero demostró muchísimo en este torneo, y está para mucho más, y cuidado, porque ese es el futuro de Argentina. Para mí, estoy de acuerdo con el nombramiento de Dani Alves, me gustó mucho Julián Gabriel Jesús, y me hizo una parte para el peruano, yo tu. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, nuestro análisis de la Copa América, compartan, disfruten y comenten a través de nuestro canal de YouTube, Contrapunto al Día.